¿Qué es lo más gratificante de este salón? Este salón... Me resultó muy interesante para poder aportar, contribuir o participar en esta muestra. Conoces a más artistas y es lo más gratificante. Ha habido bastante reflexión en cuanto al tema de identidad. Ver la experiencia de cada uno y cómo vive su uniqueidad también ha sido valioso. Y poder también ir absorbiendo de estos diferentes conocimientos. A uno lo motiva también a crear más. El estar dentro de un proceso ya te dicen, oye sí, aprovecha la chance. El tema curatorial, el acompañamiento, es esta la oportunidad para poder trabajar. Agradecido con la invitación y que hayan confiado en nosotros. Mi nombre es Akemi Carolina Yagikaki. Soy diseñadora industrial, diseñadora UX slash UI. Trabajo diseñando aplicaciones, haciendo las interfaces. Por otro lado, como proyecto personal, me dedico bastante tiempo a lo que es la técnica del pleado, la experimentación con materiales. Y una de las cosas que yo relacionaba con Japón era el kimono. Así como las andalgas y las sombrillas. O los samuráis. Esos eran como que ya, los elementos, símbolos que yo asociaba con una cultura japonesa tradicional. Me llamo Carlos Ladines y soy pintor. Me dedico a la pintura. También a veces hay clases particulares a niños. Llevo talleres de teatro. Lo relaciono con lo del tema, ese del territorio, memoria y utopía. Cuando Juan habló sobre esos temas, a mí lo que me despertó así al instante fue una película que había visto que se llama Slacker. Es una película de cine independiente de 1990. Entonces el director habla acerca de... Él siempre toca el tema del tiempo. Y en esta película habla acerca de su ciudad, donde él nació, donde él creció. La película transcurre 24 horas. Y todo lo que se ve son escenas de su barrio, de su lugar y conversaciones. Sobre OUNI, sobre política, sobre conspiración. No son cotidianos. Me llaman a imaginar, a crecer, a ver más acerca de eso. Yo soy Narumi Ubusuku Higa. Soy comunicadora audiovisual de profesión. De Nike, de cuarta generación. Muchinancho. Y cantante aficionada. Antes de entrar al salón, creo que siempre me he considerado una persona que si bien estaba bien involucrada dentro de la comunidad Nike, digamos, de la parte institucional. Sin embargo, siempre sentía que era una persona con un perfil o con una identidad distinto a lo que la gente comúnmente pensaría de lo que es Nike. Ya que yo he nacido y he vivido en Japón. Mis papás se fueron a trabajar en los años 90 a Japón y yo nací allá. Entonces, sentía que de repente mi forma de sentirme en Nike era un poco fuera de lo común. Creo que eso era, por ahí iba un poco de cómo me sentía. Yo soy Akira Wonsato. También tengo Armando como nombre, pero nadie me llama Armando. Yo soy ingeniero forestal y actualmente, bueno, soy profesor en la agraria. Y también más o menos investigador, ¿no? Desde que estaba haciendo la maestría y comencé, bueno, me dijeron, ¿no? Tienes que tomar fotos para tener datos, ¿no? Y ahí comencé con la fotografía, ¿no? Pero antes más que nada eran insectos, plantas. De ahí vino lo que es la fotografía que estoy haciendo ahorita, ¿no? Lo análogo. Me agarré el bichito y comencé a tomar, a tomar, a tomar. En sí, lo análogo me gusta que se vea el grano, ¿no? En la foto. No sé, siento que es un poquito interesante, ¿no? En blanco y negro me gustan ver los contrastes, ¿no? Aunque eso sí no lo puedo ver con los bichos, ¿no? Entonces, intento siempre caminar con la foto, con la cámara en la mano, ¿no? A ver qué puedo encontrar. Soy Wendy Terukinana Catajara. He estudiado diseño gráfico, pero ahora me estoy enfocando más en la parte de animación. Vi de que la animación era como que podías transmitir más emociones. Ahora último, estoy viendo también museos aquí en Lima y entonces he visto que hay bastantes cosas que no apreciaba cuando estaba en colegio. Y con la cultura que ya sé que es Okinao, entonces como que estoy fusionando ambas partes para poder más o menos esto decir, este calidoscopio vendría a ser como que lo que está dentro de mí, ¿no? Y lo que yo, ¿cómo es que veo el mundo, no? Más o menos. Mi nombre es Carlos Masaru, Handa Salas. Soy artista multidisciplinario. Y tengo formación académica en lo que es el dibujo y la escultura. Pero en estos momentos me encuentro trabajando como artista del tatuaje. También hago un poco de música. De hecho, con esta muestra estoy como explorando ese lado mío de la niqueidad. Y en un contexto en el que me ha tocado vivir como lo que es Cusco. Y lo que quiero expresar es esta mixtura o también estas coincidencias que tienen estas dos culturas milenarias. Paola Angélica Matayosha-Gustí, ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Y ahorita me encuentro trabajando en una ONG de conservación, que es básicamente mi trabajo principal. Y aparte ya en mis ratos libres me dedico a todo lo que es la fotografía. ¿De dónde nació eso exactamente? No sabría mencionarlo, pero siempre me atrajo la fotografía. El ver, el tomar desde chiquita. Siempre tomaba, mi mamá tenía unas cámaras chiquitas y siempre me gustaba. Y así poco a poco, como que nunca lo perdí, siempre me gustó. En algún momento ya lo dejé porque bueno, ahora mientras va pasando el tiempo también los insumos son un poco más caros. Y ya esa era una desventaja, pero ahora que ya como que estoy económicamente más estable, pues ya me puedo dar ese gustito y tratar de desarrollarlo. Mi nombre es Marco Villanueva Imafuku. Soy diseñador gráfico y fotógrafo. Ahora estoy trabajando freelance de diseñador gráfico. Creo que en el caso de la memoria y la transformación tiene bastante que ver con todos nosotros. La memoria es algo con lo que justamente trabaja la fotografía y es algo que motiva un poco mi obra. Y la transformación es qué cosa puedes hacer tú con esa memoria. ¿Cómo te basas en la base que has tenido, en los recuerdos, en lo que te han enseñado, para tú ir transformándolo un poco para la sociedad contemporánea? Mi nombre es Valeria Kohatsu Salguero. Soy diseñadora gráfica. Actualmente estoy bastante dedicada a lo que es salón y voy a cursar un máster en España. Es de Concept Art. Se dedica a lo que es la primera parte de la producción de la industria del entretenimiento en general. Llámese videojuegos o cine o animación. La obra estoy tratando de darle ese punche, digamos. Hacerlo más pegado para referencias de la cultura popular que todos nosotros tenemos. Llámese, no sé, cosas de anime, cosas de la televisión, música de repente. Mi nombre es Masaki Gaja Giga. Soy diseñador gráfico de profesión y me he especializado también en el campo de 3D. Bueno, actualmente me desempeño como diseñador gráfico de packaging en Belcor, en la cual también, digamos, aporta ambas cosas. Tanto lo tridimensional como el tema, digamos, del diseño gráfico. Yo tenía al comienzo una perspectiva, pero conforme fuimos trabajando, me di cuenta que la dirección iba como hacia otro lado. Entonces, básicamente es un poco el traer elementos que me hagan recordar, digamos, mi pasado. Tráelo al presente, ¿no? Tengo como construir un cuerpo fuerte, o sea, un elemento, un volumen que determine toda la obra, ¿no? Entonces, ese volumen es lo que empieza a desencadenar todos estos detalles y empieza a componerse y empieza a construir la obra. Mi nombre es Sofía Yumi Nakazone Aracaki. Soy arquitecta y artista visual. Acabo de terminar la carrera justamente de artes visuales. Entonces, estoy en este limbo entre el académico y la vida profesional. Actualmente, me dedico al freelance. Me mandan a hacer piezas o ayudo. Soy asistente a artistas. Estoy ahí. Sí, como que aún no tengo un rumbo claro. Y sí creo que el salón es una plataforma para también ver qué es lo que puedo seguir produciendo en el futuro. Uno de los movimientos más básicos de la persona es el andar, el caminar. Entonces, está tratando de relacionar lo que podría hacer en este salón con eso, ¿no? Con el caminar. Y de ahí vino un momento en el que hice un clic, digamos, de cierta forma, que era cuando yo hacía Odori de chica. Hay un momento previo a la danza que es cuando las niñas estamos atrás bambalinas esperando ir al escenario. Y es estos primeros movimientos que es el coreografiar el movimiento, ¿no? Entonces, es eso. Es como crear un grupo de personas en movimiento y también hacer relicencia al movimiento de la migración, ¿no? Entonces, es como un concepto bien básico trasladarlo a una pieza. El punto de reflexión que establece este salón, este sexto salón, es el reto de que los artistas hayan podido, digamos, pensar en torno a estos conceptos, ¿no? Y de qué manera ellos han propuesto sus discursos desde la visualidad, desde la materialidad, de una manera muy libre, ¿no? O sea, estamos hablando de propuestas en video, videoarte, propuestas objetuales. Es decir, el objeto es parte del constructo del artístico. La pintura que por momentos juega con gráfica, ¿no? O sea, con el ámbito de la gráfica a través del collage, por ejemplo, ¿no? O la vestimenta que termina siendo un elemento incorporado como parte del discurso también artístico-visual, ¿no? El objeto artístico se transforma ya para no solamente ser esta pieza de contemplación, de belleza, sino que ya la belleza pasa a un segundo plano para ser, digamos, un elemento que nos propone reflexión. Lo que puedo decir es que este salón es la evolución de todos estos cinco salones previos. Nos indican que ya hemos trabajado con 65 artistas y, por lo tanto, hemos trabajado con 35 artistas mujeres y 30 varones, ¿no? Eso significa que hemos ido incorporando a nuestra comunidad de artistas de la comunidad y también fuera de la comunidad, Nikkei, ¿no? Que hemos ido a encontrar. La incidencia, el impacto, tiene un rol estético y cultural y, por lo tanto, también un rol social. Es decir, creemos que estos artistas se integren entre sí y construyan, a su vez, luego, una comunidad de artistas jóvenes, Nikkei. Ahora, en cuanto a la gestión, creemos que el salón tiene un futuro importante porque creemos que este salón se puede replicar fuera del centro cultural, pero no japonés. Queremos ir a provincias y también buscar contactos con comunidades Nikkei en Latinoamérica para replicar este proyecto. Para la Asociación Peruano-Japonesa es motivo de orgullo poder presentarles el sexto salón de arte joven Nikkei dentro del marco de los 55 años de nuestro querido centro cultural peruano-japonés. Esta iniciativa llega a su sexto año ininterrumpido presentando la obra de 11 nuevos jóvenes artistas Nikkei. El salón, más que una exposición, es el resultado de un largo proceso de investigación, trabajo e introspección por parte de los artistas, quienes, a través de diferentes lenguajes artísticos, han logrado encontrar algunas respuestas y generar nuevas preguntas sobre lo que es ser Nikkei. Estamos felices de que los y las artistas jóvenes puedan reconocer en el Centro Cultural Peruano-Japonés un espacio amigo para poder presentar todo su talento. Esperamos también que este sea el inicio de grandes carreras artísticas. Estaremos atentos a seguir su crecimiento profesional. Queridos artistas, muchas gracias y muchos éxitos. ¡Gambarte! ¡Gambarte! ¡Gambarte!